Si algo tenemos claro en esta Season 1 de Axie Infinity Origins es que el meta está dominado por los dos extremos, Full Daño con las composiciones de Rabia y Full Curas, pero en este vídeo os voy a traer una composición muy original que se ha colado dentro del Top 20. Comenzamos. Como estaréis comprobando estoy cambiando cositas en el canal, eso incluye un nuevo Verlay que es lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo, cámara más vertical, el código NFTero siempre visible, el logotipo de Play que es la empresa con la que trabajo día tras día y poco a poco vais a ir viendo cómo se vienen cositas. Dicho esto, vamos a centrarnos de lleno en el vídeo y solo hace falta ver la clasificación para darse cuenta de que el meta está dominado a día de hoy por Rabia y por Curas. En el Top 10 tenemos el Top 9 de composiciones de Rabia, algunas con la runa de Rabia y otras no. Tenemos Top 10 Cura, 11-12 Rabia, 13-14-15-16 Cura, 17-18 Rabia y en el puesto número 19 tenemos la primera composición que se sale un poco de lo establecido. Es de esta composición de la que vamos a hablar en el vídeo, spoiler, no es una composición barata pero siempre se agradecen este tipo de composiciones que se salen de la norma para pillar ideas y para tener un soplo de aire fresco. La composición como tal es esta que veis en pantalla, está actualmente en la posición 19, ha escalado desde la posición 21-22 que estaba esta mañana pero como veis en los últimos días ha pasado del Top 450 hasta prácticamente el Top 20. Es una composición mitad AOE, mitad daño en área con un tanque tipo bestia. Durante el día de ayer por ejemplo jugó un total de 30 y pico partidas, ganó 33 perdón y perdió solo 9. Es decir, su win rate en las últimas partidas es de 38 victorias, 12 derrotas. Un win rate bastante elevado y es una composición muy original por diferentes factores. Primero vamos con el pez que tiene atrás, es un pez con la runa de Herty Warrior, no tiene Bloodlust, no tiene ninguna runa mística, tiene la runa rara de Herty Warrior, algo muy poco habitual en los tiempos que corren. Es una composición que tiene Grandmas Fan en la cola que aplica vulnerable a todos, tiene Street Feather en la parte de atrás que aplicas duda a todos y reduce la curación, tiene Irwin para potenciar ese daño en área todavía más, luego tiene Clamshell que al mismo tiempo además de ser un ataque normal y corriente, también en caso de golpear al enemigo más allá del escudo, se aumenta en 4 la bonificación de daño, es decir, potencia el daño también de sus habilidades aoe. Luego tiene Kotaro y ojo porque el Kotaro lo tiene con un amuleto que siempre ataca al back. Y luego tiene Mosquito que le permite curarse y además le permite tener 3 partes de bicho para poder poner al Kotaro el amuleto de poder tarjetear al Axie más al fondo. Es decir, hablamos de un Axie muy bien pensado que, repito, utiliza la runa de Herty Warrior que está más o menos a 4 dólares en el Marketplace. ¿Por qué? Porque esta runa hace daño adicional dependiendo de la vida actual que tenga ese Axie. ¿Qué es lo que pasa? Que esta runa la combina con el Gaias del Axie del medio que mete 50 de vida al resto del equipo. Es decir, a los 3 Axies van a tener 50 de vida más al comenzar la partida. Por lo tanto, hace a este Axie mucho más tanque y, por lo tanto, como la runa se beneficia del porcentaje de vida actual, sus habilidades también hacen más daño. Como veis, el Axie del medio vuelve a tener gran más fan en la cola, Trifedder en el back, en las orejas vuelve a tener Irwin, el mismo core que el Axie de atrás, pero esta vez tiene un cactus para quitarle un poquito de presión al front, a la bestia, poder llevarse el agro aunque sea durante un turno. Luego tiene Confusion y Pinser, que creo que son cartas más secundarias en este tipo de composiciones. Y el front es una bestia bastante curiosa. Yo creo que se podría incluso optimizar un poquito más, pero es una bestia que tiene Cotton Tail, tiene Innocent Lamp, que te permite clonar o bien el Cotton Tail o bien el Confident en la boca. Luego tiene dos partes de bicho, como son Lagging para aplicar Devil y Nerdy, para aumentar, digamos, ese ciclado de mazo. Y por último tiene Ronin, es decir, estamos ante una bestia que seguramente se podría optimizar de alguna manera, pero resulta cuanto menos curiosa. Pues esta sinergia tan particular, que no la vais a encontrar en ninguna posición del top más allá de esta, tenemos que tiene un porcentaje de victorias muy alto. Y aquí, por ejemplo, vemos que le gana a Rabia, aquí le gana a Curas, le vuelve a ganar a Rabia, le gana también a Peces, doble pez con Pocky y Shreem, le vuelve a ganar a Curas en este caso, esta composición un poco trova con mi punto de vista. Aquí, doble pez también con triple generación de energía, le gana, le gana a Rabia, le vuelve a ganar a Rabia, es decir, es una composición que en teoría está consiguiendo ganarle tanto a Rabia como a Curas. Si os parece bien, vamos a echar un vistazo a un par de partidas para que veáis cómo funciona el equipo, que por cierto, no os estoy diciendo ni con este ni con cualquier otro equipo que vayáis al Marketplace a comprarlo. Este en particular, tal y como está montado, está excesivamente caro. Lo traigo al canal porque me parece original, me parece una compo distinta a lo que estamos acostumbrados y creo que os puede ayudar a pillar algunas ideas para vuestras propias composiciones, pero ni de coña se os ocurra intentar comprar estos tres Axis exactos porque os vais a gastar un auténtico dineral. Dicho esto, la composición o la partida, mejor dicho, como veis el Axie de nuestro protagonista, el del medio da 50 de vida a los tres Axis, lo que hace que el pez tenga 390 de vida. Teniendo en cuenta que Herty Warrior mete un 3% más de la vida actual con el daño en área, significa que los ataques de daño en área van a meter más o menos 12 de daño extra a cada uno de los Axis. Esta es la parte, digamos, del truco de esta composición. La bestia tiene 430 de vida, buen tanque, y vemos que nuestro rival es una composición de bestia pura, incluso teniendo la runa de rabia. Así que vamos a ver un poquito en qué consiste. Se ha tirado el Confident, se mete Ronin, no hace prácticamente nada a este turno, y nuestro protagonista en ese caso, Blue Puzzle, vemos que ya empieza a meter cañita. Se pone el Confident atrás para aumentar el daño de los ataques simples, luego se tira otro Confident, se lo vuelve a poner atrás, y aquí se tira Granmas para meter Vulnerable y Mosquito, y ojito que el Mosquito mete 88 entre el Herty Warrior. Entre el Gaias, que le aumenta la vida y por lo tanto le aumenta el daño, y el Rage, ha metido 88 de Mosquito, lo que en caso de faltarle vida le habría curado 44. Aquí ya el rival entra en turno 2 en rabia, no puede hacer prácticamente nada, y vemos que vuelve a tirar, en este caso Cactus, para quitarle el agro al del mid, tira Clamshell, que le mete más daño porque no tiene escudo el front, se tira Cotton Tail y vuelve a tirar Trifeder, que mete 45, 45, y creo que eran 52, si no me equivoco, no me ha parecido ver, o 45 sería lo más normal, mete como 120 con un coste 1, es una auténtica pasada. Al final con Herty Warrior, Clamshell, la rabia y demás, bueno, la rabia no afecta al daño en área, pero al final acabas metiendo muchísimo daño en área. Fijaos, el Kotaro apunta directamente atrás, tiene un amuleto que apunta directamente atrás, lo tenemos por aquí, y vemos que ahora simplemente con el daño en área, que hace muchísimo daño, se ha fundido prácticamente a todo el equipo, en turno 6. El de atrás no puede hacer ya prácticamente nada, igual entra en rabia, creo que no, no entra en rabia, pero ya tiene 44 de vida, sí, perdón, entra en rabia, tiene 44 de vida, ni siquiera se termina de bajar al front con el Tiny Dino, tiene que gastar todas las, me quedo sin energía, tiene que gastar todas las energías en matar al front, pero ya el back está muerto, el front está muerto, queda el mid que tiene Pangolin, él tiene Axie medio con vida, y el back encima tiene 390 de vida, una auténtica pasada, se ha pasado por la piedra a una composición de bestia, que está prácticamente en el top mundial. Vamos a ver ahora una segunda partida, en este caso contra una composición de curas, una composición bastante bien montada, tenemos un back que tiene Rise and Ruin, tiene escudos, tiene 3 escudos, tiene Mosquito, tiene Gecko para quitar también debufos, tanto del mid como del front, tiene Innocent Lan para duplicarse un escudo, el front tiene Fresilla, tiene 2 escudos, tiene Sakura, tiene Silence Whisper contra Venenos, y luego tiene en el mid un don, con World Gecko, con Arcane Protection, es decir, una composición de cura al uso, muy bien montada bajo mi punto de vista. Vamos a ver qué tal se comporta, vemos que el Sakura se lo pone al del medio, qué tal se comporta esta composición frente a nuestro protagonista. ¿Qué es lo que hace nuestro protagonista? Kotaro al back, siempre Kotaro al back, porque es el charme que tiene puesto, y la intención es bajarse al back, que normalmente suele ser el que tiene Rise and Ruin. Vamos a ver qué más hace, por supuesto aquí, tira de escudos, en este caso ya le obliga a splitear los escudos, uno al frente, uno atrás, al ser daño en área, y vemos que aquí, ¿qué es lo que hace? Tira Clown Shell, le mete ya 4 más de daño a partir de ahora, en los ataques, tanto en área como en ataques simples, aquí no gasta el Cotton Tail, porque sabe que no tiene prisa, sabe que es una partida que se va a alargar, alargar, perdón, nuestro rival en este caso, vemos que se cura a los 3 Axies, con el escudo de Redia, lo tira en primero, me ha parecido ver, para poner escudo a los 3, y aquí empieza el daño en área, Grand Mass Fang, le afecta a los 3, vemos que tira 3 Feather, lo que quita curas a todos, y vemos, fijaos este 3 Feather, que quita 49, 46 y 49, es decir, hablamos de unos 140 de daño, con un coste 1, es una auténtica barbaridad, además, le obliga a que los rivales, a tirar 2 3 Feathers, no se van a curar en condiciones, se van a curar la mitad, durante los próximos 4 turnos, fijaos en Irwin, 61, 39 y 61, hablamos de otros 150 de daño, aproximadamente, con un coste 1, vuelve a tirar el Grand Mass Fang, para que siga el vulnerable aplicado, y en turno 8, en este caso, contra una composición de cura, tiene ya a los 3 Axies, prácticamente, o más de prácticamente, a la mitad de vida, es cierto que el Don, se ha tirado el World Gecko, ya no puede volver a tirarse, un World Gecko, porque quedaría, muy expuesto en la partida, tiene que aguantar esta ronda, y luego intentar, splitear el daño entre los 3, vemos que, el 3 Feather, una vez más, saca valor, prácticamente, de todas las cartas, el Climpshield, ya tiene más 8, de Damage Boost, al final de la partida, contra una composición, tipo curas, que las partidas se alargan, puede acabar con 12, o con 16, de Damage Boost, lo cual es una auténtica barbaridad, más la vida que le hace tener, perdón, el daño que le hace tener, la vida y el Hearthi Warrior, y al final, lo que hace es una fuente de daño, fijaos, el Mosquito 111, se ha curado 55, 56, con el Mosquito, es una auténtica pasada, se ha quitado al Front, queda el Mid, queda el Back, al final, las partidas de curas, se van alargando, pero ya os adelanto, que en esta ocasión, también, acaba perdiendo, esta composición, de curas, vemos que tiene escudo, tanto al Mid, como atrás, el Tiral Kotaro, al Back, se tiene que quitar del medio, sea como sea, ese Back, que también va curando, con los escudos, por las runas de Rise and Ring, vemos que mete 60 y 42, son 100 de daño, por un coste 1, aún estando ya, un Axie muerto, aquí, escudos, más escudos, vemos que, se tira el Grybeland, para meter Fear, se tira un Curve Spine, para meter Sangrado, pero, vemos ahora, que tiene pues, Irwin, tiene un Running, tiene un Gran Masfan, que aplica a Vulnerable, lo tiene prácticamente todo, fijaos, el Clancher, ya tiene 12, mete una auténtica barbaridad, y con el Running, 76, ya tiene turn 16, antes de entrar en Blood Moon, tiene a los dos Axies, prácticamente a la mitad, encima, no le dio tiempo, a tirar Frutillas, no tiene prácticamente nada, un muy mal draw, también, por parte del rival, pero ya no puede hacer, prácticamente, prácticamente nada, la fuente de daño, la salida de daño, que tiene esta composición, es muy, pero que muy elevada, además, tiene doble Confine, aquí, que incluso, podría haberlo, hecho entrar en rabia, simplemente, no ha hecho falta, y como veis, es una composición, que es una pasada, así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, esta composición, y esta pequeña review, que hemos hecho, para mí, es la composición, más original, que hay en el top, ahora mismo, y poco más, un saludo, y hasta luego. Chau.